Gracias, retamos la masa, hacemos una bolita, hacemos esta operación Hacemos un huequito, aquí está la leche E introducimos cubitos de quesillo ¿Esto ya está listo? Incluimos cubitos de quesillo, tapamos bien el rotico Moldeamos, moldeamos nuevamente el buñuelo Que nos quede redondo Que nos quede redondo Así como ya se ve acá, ahí tenemos un poquitico de leche Aquí para tapar bien el huequito que no nos quede orificio Y quedó el buñuelo, tenemos ya los buñuelos Y procedemos a llevarlos a fritar Entonces ya tenemos el aceite caliente Le echamos el buñuelo ¿No es bueno como prenderlo ahorita o no? Espera, 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 es que me va bien, espera ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Los muñuelos ya Vienen a subir Vamos a ponerle Otro poquito de temperatura Este era el buñuelo de la prueba Este era el buñuelo de la prueba Como se puede observar Los muñuelos están subiendo Obsérvese El color de los muñuelos Son un promedio de 6 minutos